¿Por qué es importante el trabajo del Ministerio de Vivienda con los planes departamentales de agua? Mucha más asesoría, mucha más asistencia técnica para poder llegar a los diferentes territorios. Porque la idea es trabajar con comunidades organizadas. ¿Cómo hacemos para acompañar, fortalecer esas comunidades y que reciban el subsidio? ¿Cómo llegar a implementar proyectos de agua, botán y saneamiento en las zonas rurales? ¿Cómo llegar al Pacífico colombiano? ¿Cómo llegar a cumplir la alta pagina con todo el apoyo que hemos recibido de la Ministra Catalina? ¿Disminuir la carga contaminante de los vertimientos y mejorar todo el proceso de la gestión ambiental? ¿Mandamos señales para priorizar también cierto tipo de inversiones y de proyectos como son proyectos en área rural y en área rural dispersa? ¿Vale la pena trasnochar, vale la pena hacer todo lo que toca hacer en este sector? Colombia, potencia de la vida.